Los apartamentos Nevada Suite están situados en varios edificios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, y están muy bien comunicados con las pistas. Los apartamentos son amplios y disponen de calefacción, televisión y zona de cocina. Los apartamentos Nevada Suite cuentan con zona de estar con sofá, cama y baño privado con bañera o ducha. La zona de cocina es moderna y está equipada con microondas, fogones y nevera. Algunos edificios de los Nevada Suite están junto a la céntrica Plaza Andalucía, mientras que otros están cerca de los remontes Maribel Miramar. Todos se encuentran a 5 minutos a pie de tiendas y bares, y Granada está a 28 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com